Los Invencibles de América es el mayor homenaje que se puede hacer a los héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo para conocernos es entrar en su página web www.elgrancapitalediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La crónica política nacional ha arrancado este lunes con mucha actividad. Por un lado, el Partido Popular ha iniciado su convención nacional en Galicia, que culminará el próximo fin de semana en Valencia. Los populares llegan a este cónclave en pleno debate acerca del liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, que quiere, como es lógico, dirigir el partido en Madrid, ya que ella es la presidenta de la comunidad, algo que algunos ven como un intento de Ayuso de disputar el mando nacional a Pablo Casado. Flaco favor le hacen al centro-derecha español aquellos que alimentan esa polémica, no habiendo convocatoria electoral a la vista y cuando el objetivo debería ser desalojar del poder al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Los árboles de ese debate impiden ver el bosque de su auténtica importancia, establecer los puntos programáticos sobre los que conseguir ese cambio de gobierno. El invitado estrella para la inauguración ha sido Mariano Rajoy, que ha recordado lo que hace siempre el PP cuando llega al gobierno, arreglar lo que otros desarreglan. Hemos gobernado dos periodos de tiempo en democracia, en los dos nos dejaron lo que nos dejaron, lo dejamos sin ánimo de presumir, ya no tiene sentido mejor y me temo que no hay dos sin tres. No hay dos sin tres, Rajoy adelanta ya presumiblemente lo que deberá ser un nuevo gobierno del PP, el que arregle lo que deje Pedro Sánchez una herencia que según asegura Pablo Casado será un déjà vu a juzgar por lo que está haciendo. Por eso ahora parece un déjà vu ver a la vicepresidenta del gobierno, a Nadia Calviño mentir sobre las previsiones que tenía ella el INE y que ella conocía, lo que nos hace recordar lo que hizo Pedro Solves. Yo creo que Nadia Calviño acabará escribiendo un libro como Solves, reconociendo sus mentiras y tendrá que abandonar el gobierno antes de que acabe ya con su reputación o la que le quede. Y a pesar de su ausencia, la gran protagonista indiscutible, sin lugar a dudas, ha sido Isabel Díaz Ayuso, como los hemos dicho. La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha acudido a Galicia porque ha iniciado su gira por los Estados Unidos, que acortará para así poder estar el próximo fin de semana en Valencia. Incluso desde la distancia, asegura que es firme su intención de presentar su candidatura a la presidencia del PP de Madrid y niega otras aspiraciones que le atribuyen, destacando que su proyecto es la Comunidad de Madrid. Soy presidenta del mejor proyecto político que voy a poder encabezar en toda mi vida. Este proyecto político no solo llena y colma todas mis aspiraciones, es que sé que pasaré el resto de mi vida sintiéndome orgullosa por haber sido expresidenta, ser expresidenta de la Comunidad de Madrid. Y esa es ahora mismo mi prioridad. También me importa mi partido, evidentemente, al que pertenezco, en el que he estado militando muchos años y al que le voy a intentar dar las mayores victorias para que éste a su vez consiga en un futuro, espero que próximo, cambiar la política en España y llegue a la Moncloa. Madrid no es un terruño, Madrid no se puede solamente tratar como una región, Madrid es algo más, como he explicado. Pues pasa mucho que con los mensajes nacionales del presidente de la Comunidad de Madrid en poco tiempo siempre se habla de algo más. Pero yo, sinceramente, es que acabo de llegar, yo llevo solo dos años al frente de Madrid, sería insensato por mi parte pensar que hay algo mejor cuando no lo hay o que se me queda pequeño algo que hace tan solo dos años era algo casi utópico. No estoy a nada de eso, pienso simplemente en cómo hacer las cosas mejor cada día. Las cargas políticas tienen que ser intensas, viviendo el presente, para después no convertirse en parte del problema, manifestarme mi intención de presentarme cuando llegue en ese momento el Congreso, pero es algo que, mientras tanto, no ocupa mi tiempo. Isabel Díaz Ayuso, en su viaje a los Estados Unidos, será recibida en el Capitolio y mantendrá diversos encuentros de nivel, lo que contrasta con la escasa influencia de Pedro Sánchez en sus giras americanas. Se trata de una visita con la que la presidenta pretende poner en valor la Comunidad de Madrid como destino de inversiones y potenciar la hispanidad y el legado de España en América. Queremos reivindicar el legado de España en América, queremos reivindicar ahora más que nunca desde Madrid la hispanidad. Vamos a hablar también de las dos semanas que hemos preparado desde este gobierno que nos gustaría que de aquí en el futuro se convirtieran en una tradición para todos los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid y los que nos visitan. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Qué crees? ¿Conseguirá esta Convención Nacional del Partido Popular erradicar ese debate acerca del liderazgo interno en la formación? Pues, francamente, creo que no. Las convenciones, por lo general, tampoco es que sirvan demasiado para demasiadas cosas. Y en algunas de ellas, y me acuerdo perfectamente, por ejemplo, de la convención, o no sé si era convención o congreso que hubo en Valencia, en la que tenían que aparecer tanto Mariano Rajoy como Esperanza Aguirre, pues justamente sirvieron para todo lo contrario, para crear probablemente más polémicas y divisiones. Yo creo que, bueno, la disposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid es la disposición a trabajar por la comunidad y a no crear ningún tipo de problema en el partido. Y me parece que el problema que hay aquí es que justamente en el PP, el equipo de Casado, particularmente el secretario general Teodoro García Gea, pues probablemente pensando que, no sé, que pueda suponer algún tipo de peligro, Isabel Díaz Ayuso, pues se están tratando de evitar algo que es absolutamente lógico y normal, que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues pueda acceder también y pueda tener la posibilidad de ser presidenta del partido en la Comunidad de Madrid. Eso es bastante lógico porque ocurre en otras economías con el PP y creo que la posición del partido con relación a esta posibilidad es lo que está generando y lo que ha generado todo el conflicto. Tenía razón, creo que Isabel Díaz Ayuso está poniendo de su parte. De momento ella ha cortado esa gira por los Estados Unidos para poder asistir a la convención, un afán de no echar más leña al fuego, pero efectivamente sí insiste en presidir el Partido Popular de Madrid, pero como dices, parece absolutamente razonable. En otros lugares, el presidente de la comunidad es al tiempo el presidente de la formación regional. Claro, y además también, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares que tiene la Comunidad de Madrid, puesto que aquí el PP está mandado en este momento por una gestora, etc., pues también sería razonable que se produjese un adelanto de esas elecciones y que, bueno, se pueda ver más candidatos, como es lógico, faltaría más, pero me parece que se ha visto muchísimo, por lo menos esa es la percepción que muchos militantes han tenido y que personas también, observadores y analistas han tenido, la percepción de que desde el PP se ha querido, o se está pretendiendo, desde el aparato del PP de Génova, se está pretendiendo boicotear esa candidatura. Y a mí eso es lo que me parece que está generando la polémica, porque no hubiera pasado absolutamente nada, me parece que Isabel Díaz Ayuso está, ya lo ha dicho, no solamente hoy, sino en muchas otras ocasiones, que ella ahora está centrada en la Comunidad de Madrid, que efectivamente tiene una proyección inmensa, porque su figura tiene una gran proyección y prueba de ello es el hecho de que en su visita a los Estados Unidos, al Capitolio, pues vaya a tener más reuniones importantes, probablemente de mayor relieve que las que tuvo el propio presidente del gobierno, el señor Sánchez, pero ella tiene una buena proyección, tiene un nombre evidentemente conocido, pero como ella misma ha manifestado, apenas lleva dos años, tiene un largo recorrido de la Comunidad de Madrid y, por tanto, me parece que es un poco gratuito todo este planteamiento que se está haciendo desde Génova en el sentido de tratar de impedir a toda costa que sea presidenta del PP y la Comunidad de Madrid. Creo que no tiene sentido y eso es lo que está generando todo el problema. Evidentemente en Génova deberían enterrar ese hacha de guerra, pero como has mencionado, a juzgar por el viaje a los Estados Unidos, ¿ha dejado Ayuso en evidencia a Pedro Sánchez por lo que comentabas, por conseguir un nivel de contactos y de entrevistas de un nivel superior al del propio presidente del gobierno? Yo creo que hay una cosa que hay que reconocer que es así. La proyección internacional que tiene en este momento la presidenta de la Comunidad de Madrid es enorme. Es decir, ahora mismo va a Italia y le hacen entrevistas en los medios de comunicación más relevantes. Va a Estados Unidos y también tiene una resonancia, o digamos, tampoco nos vamos a exceder, porque Estados Unidos es un país inmenso y, efectivamente, la primera potencia del mundo todavía. Y ciertamente es complicado que uno se pueda abrir hueco allí, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid se va a abrir ese hueco, va a tener unas reuniones que son importantes y hay que reconocer que tiene un nombre y una potencia que yo diría que es muy superior en este momento, por lo menos desde el punto de vista positivo, al nombre y en la imagen que tiene el propio presidente del gobierno. Hemos visto, porque lo han hecho en entrevistas en las televisiones británicas, en América Latina. Es una mujer que, bueno, tiene mucho desparpajo cuando habla, que habla muy bien y que, por otra parte, pues tuvo un resultado espectacular en las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero, aparte de eso, tuvo una resolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid, en lo que se refiere a la apertura de horarios en la restauración, en la hostelería, en el comercio, etcétera, algo que fue un ejemplo para otros muchísimos países que en esos momentos estaban absolutamente cerrados y que no entendían cómo no se podía hacer lo mismo en sus países o en sus regiones que lo que estaba haciendo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Eso me parece que le ha dado una fuerza que hay que reconocer que es muy importante y el PP de Casado y de Teodoro García Gea, bajo mi punto de vista, lo que tendría que hacer es aprovecharse y sacar partido a esa situación como un activo que es del Partido Popular y no tratar de crear problemas que al final se notan muchísimo y, desde luego, lo que hacen es perjudicar a la imagen del partido, por una parte, pero también a la propia imagen del presidente del Partido Popular, el señor Casado. Sin duda, veremos cómo termina todo esto. José Antonio Vera, director de Publicaciones de la Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Muy buenas noches. José María, ¿cómo lo ve usted? Varios apuntes. Para empezar, yo creo que nadie comprendería que el presidente del Partido Popular en Andalucía no fuese Juan Manuel Moreno Bonilla o que el presidente del Partido Popular en Galicia no fuese el señor Fijo. Por tanto, Gencova tiene difícil explicar cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, además, con un éxito electoral incuestionable, no puede ser la presidenta del Partido Popular de Madrid. Solo existe una posibilidad, que es que haya un cierto temor a que consideren que Isabel Díaz Ayuso sería mucho más querida por los militantes del partido y por los votantes que podrían acabar ocasionando una mayoría del Partido Popular en las urnas, que parece que Pablo Casado no es tan fácil. Genova ha preparado con mucho cuidado esta convención. Me pareció muy interesante el formato que han hecho, también para no eclipsar a Pablo Casado. Seguro que lo diseñaron así. Hoy Mariano Rajoy habría en Galicia. Van a venir a Madrid, por ejemplo, Nicolás Sarkozy, creo que es este miércoles, el jueves Aznar tendrá su turno en Sevilla. Y era una forma de decir, bueno, pues que no eclipse a nadie los expresidentes a Pablo Casado. Yo creo que al final no van a conseguir su objetivo porque estoy seguro que el titular central de los periódicos lo va a obtener Isabel Díaz Ayuso cuando el sábado a la una de la tarde acude a la convención y se evidencie lo que la realidad, que es que es la persona más querida por la militancia del Partido Popular Nacional. Totalmente de acuerdo con lo que dice José María, sin que sirve esto de precedente. Pero yo creo que aquí el Partido Popular tiene un gran problema y creo que se llama Teodoro García Gea. O sea, vamos a ponerle nombres a la cosa. Teodoro García Gea es un personaje que en algunos casos cuesta entender, como mínimo, quiero decir, que cuesta entender lo que hace. No es un tema, yo no creo que sea un tema de cuotas de poder, fíjate, es un tema de... ¿Se han celado? No, yo creo que es miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo a... Sí, sí, como tú bien has dicho, lo lógico es que el varón del partido... A ver, aquí a mí el otro día, off the record, un político del PP me ponía un gran ejemplo. Por ejemplo, cuando tú tienes el voto, el partido no tiene un problema. Cuando tú tienes el voto y el partido, ahí tienes un gran problema. Se cargaron a Cayetana y no ha pasado nada. Ahí sigue. Ahora a ver cómo te cargas tú a alguien que además tiene la Ejecutiva de Madrid. Ahí sí que ya está la cosa complicada. Y ese miedo, pero es un miedo inexistente. O entonces hacemos una derivada. ¿Qué clase de líder es Pablo Casado? Yo en mi país creo recordar que no conozco a casi ningún político que para mí merezca la pena. Lo siento, pero es así. Por mucho que pienses que adoro y admiro a la derecha, sea PP y Vox. Pero sinceramente me parecen todos bastante tristes. Creo que la clase política ha degenerado tanto, 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 que desde luego podríamos dedicarnos a otra cosa y ellos a formarse mejor. Y esto es una prueba evidente de que al final los correveidiles de Palacio son peores que lo que a mí me interesa, que es la gestión de los políticos cara a los ciudadanos. Solo me quería matizar una cuestión que yo creo que discrepo. Es que a Isabel Yazayuso no le hace falta. No le hace falta a la Ejecutiva del partido en Madrid, en contra de lo que cree Teodoro García Egea, para dar un golpe en la mesa. Bastaría con que Isabel Díaz Ayuso dijese, yo quiero presentarme a las elecciones generales contra Pedro Sánchez sin tener que liderar el Partido Popular en Madrid, para que en el PP se crease un cisma y Pablo Casado no se presentase a las elecciones generales. Es así de sencillo. Por tanto, es aún más torpe el movimiento de Teodoro García Egea. Te recuerdo que al final quien elige, Teodoro García Egea, su trabajo es controlar el partido. En teoría, su trabajo es controlar y manipular. Es lo que hacen los secretarios generales estos. Oye, yo controlo el partido en un lado, en otro, ¿para qué? Para que a mi líder le voten cuando lo necesite. Eso es su trabajo. Y piensa que si entre ellos Isabel Díaz Ayuso, aquí en Madrid, controla el partido y controla esa Ejecutiva, luego hay que ganarse el voto. Luego hay que ganarse el voto del líder. Bueno, vale la pena recordar que, a mi juicio, lo más importante en política no es lo que se dice, sino lo que no se dice. E Isabel Díaz Ayuso me llama mucho la atención que cuando habla del futuro, de la política de este país y de arreglar lo que este gobierno está haciendo, habla en términos generales y abstractos, pero no se refiere a Casado. Pasa por alto completamente que acompañaremos a Casado en esa lucha por llegar al poder y tal. No, habla en términos generales y abstractos. En segundo lugar, hay que recordar que en política todo se hace a codazos. Isabel Díaz Ayuso tiene un discurso que agrada a la gente, menos agresivo, muy condescendiente, muy político y se ha ganado a pulso a la gente. Y no creo que solamente la gente de Madrid, sino la gente de todo el país. Y yo estoy un poco de acuerdo contigo, tal vez muy de acuerdo contigo, que esta señora da un golpe en la mesa y es presidente del Partido Popular en Madrid a un paso de disputarle el poder al señor Casado en unas próximas elecciones. Pensaría yo. Porque, entre otras cosas, yo creo que esa alianza no escrita ni dicha, esa cercanía de Casado con el Partido Socialista, creo que le está restando muchísimo al Partido Popular. Isabel, al contrario, se ha aliado con Vox para gobernar pacíficamente esta ciudad y gobernarla bien, esta comunidad, y gobernarla muy bien. Entonces, me parece que ella ha entendido cómo es que se hace una política realmente manifestada hacia sus propias convicciones que manifestada a acostarse en una cama con un extraño que sería, metafóricamente hablando, lo que Casado haría acercándose al Partido Socialista español. De manera pues que yo le auguro un gran porvenir a la señora Ayuso si continúa dando los pasos correctos hacia el poder. Yo que no soy sospechoso de ser fan de Isabel Díaz Ayuso, porque la he criticado mucho, pero hay algo que es incuestionable. Y creo que es una de las cuestiones más relevantes, y son los equipos. Nos podrá gustar políticamente o no, pero Isabel Díaz Ayuso tiene un equipo del que se rodea, que parece o que es visto como mucho más talentoso que el equipo que tiene Pablo Casado. No lo digo yo solo, lo dicen todos los militantes, algunos tan relevantes como la propia Esperanza Aguirre, que llegó a llamar chiqui de cuatres a la gente que está en Genova. Y eso que dice Esperanza Aguirre, pues algunos lo pueden entender como una salida de tono más de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, y no es así. Cuando hablas con militantes, cuando hablas con dirigentes del Partido Popular, lo expresan abiertamente. Un malestar enorme con Teodoro García Gea, que va desde Andalucía hasta Galicia, por supuesto pasando por Madrid, y la creencia que Isabel Díaz Ayuso ha sabido crear un equipo de asesores, pero también de gobierno, mucho más potente del que está en Genova. Y eso es un problema enorme para Pablo Casado. Bueno, nuevamente quisiera llamar la atención sobre la importancia que tienen las convenciones. A diferencia de lo que nos dice nuestro amigo José Antonio Vera, yo creo que esta convención ha servido para algo muy importante. En primer lugar, para que la señora Díaz Ayuso no se presente y se vaya a los Estados Unidos, cosa curiosa, cuando una convención es tan importante, que los líderes tienen que estar ahí, todos. Pero ella ha escogido estar en los Estados Unidos y regresar a Valencia de últimas. Es decir, todo el mundo en esa convención espera que ella se haga presente. En algún momento la anhelan y ella va a colmar ese anhelo presentándose a última hora para ser realmente aplaudida cuando entre al recinto de la convención. Entonces esto es sumamente importante porque no es lo que se ha dicho, es lo que se ha obviado, que no se ha dicho. Y entonces yo creo que su estrategia va a culminar exitosamente. Porque de nuevo se demuestra que el equipo que está detrás de Isabel Díaz Ayuso es más inteligente que el equipo de Génova. A la una de la tarde del sábado lo veremos. Al respecto del equipo, creo que hay una diferencia importante. Yo no sé si es, pero es obvio, para mí es obvio que Isabel Díaz Ayuso se ha dedicado a la política y al marketing político, aquella famosa frase de libertad o comunismo, que eso vende mucho, pero la realidad es que por detrás ciertamente tiene un equipo de personas con un intelecto y un plantel importantísimo. Mientras que Pablo Casado, en fin, Teodoro García Egea no es que sea el cul lauden de todo esto. Y los que están abajo, pues no, los está rechazando. De hecho, hay gente muy buena en el Partido Popular, hay gente muy buena en el Congreso, hay gente muy buena, pero no están al lado de Pablo Casado. Esa es la gran diferencia y yo creo que eso al final en las políticas se transmite. Y luego me gustaría resaltar en qué posición queda un individuo ahora mismo como Almeida, como el alcalde de Madrid. O sea, ahora mismo todo el mundo sabe entre que ha creado lo del Madrid 360, que es la carmenada más grande que podía haber hecho después de decir que lo iba a quitar, yo te digo lo que sus votantes reciben el mensaje y hace lo diferente y lo contrario. Y que luego tienes a un tipo que dices, bueno, resulta que contigo hacen lo que quieren, como quieren y donde quieren, en contraposición a la lideresa de verdad que es Isabel Díaz Ayuso. Y algo más, y algo más. Me parece que como ella tiene un gobierno conformado con Vox también, la única forma en que el PP podría gobernar, por lo menos lo que se ve hoy en España, sería una alianza con Vox, cosa a la que no creo que no está muy dispuesto el señor Casado después de semejante intervención contra Vox. Entonces, pues yo creo que la derecha española, no la extrema derecha, la derecha española ve con buenos ojos esa futura alianza, si es que se llega a dar, pero creo que sería lo más lógico que se diga. Bueno, la gente de Vox ya está hablando de la gran alianza entre el PP y el PSOE, que ya se está preparando con lo que ha pasado en Europa. Claro, pero Isabel Díaz Ayuso, pero si Isabel Díaz Ayuso salta a la palestra, eso no se va a dar, eso no se va a dar, con lo cual esa es la oportunidad para gobernar. Importante respecto a Ayuso y Vox, Ayuso no gobierna con Vox, es verdad que Vox ha facilitado los votos Ayuso, pero porque no tenía otra, pero Ayuso no gobierna con Vox y los discursos más duros que he escuchado y declaraciones más duras contra Vox han sido por parte de Ayuso. Lo que pasa es que, a diferencia de Pablo Casado, no parecía sobreactuado. Cuando digo gobierna con Vox, no quiero decir exactamente que gobierna con Vox, sino que tiene una alianza con Vox para gobernar. No es coalición, cuenta con sus votos de investidura y efectivamente con acuerdos puntuales. En fin, vamos a levantar nuestra mesa política del día, no se vayan lejos que tras una pequeña pausa les hablaremos de la importancia de tener cerca un desfibrilador, pero le agradecemos a José María Garrido que nos haya acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Ya nos contarás qué tal en Valencia, la convención. Pero por lo menos la convención espero que sirva para pasármelo bien. Que es lo que puedas ver entre bambalinas y no se publica, que nos lo puedas contar aquí en rigurosa primicia. Así es, vale. Gracias Pablo Victoria por habernos acompañado. Muchas gracias, Simón, por estar con nosotros. Un placer y me gustaría que José María nos contara si es como las de la UGT y comisiones, esas conferencias. O que pensara cuidadosamente en cómo definir la extrema derecha para la próxima vez. Tendremos ocasión de preguntárselo. Pequeñísima pausa y volvemos de inmediato. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse, la razón es no conformarse, es no amedrentarse y es no discriminar, es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener los principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son los problemas de la salud. Con las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. Los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia y ese es el objetivo con el que ha llegado a nuestro país el proyecto Protege su Vida. Nos acompaña Adolfo Alvistur, él es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Por qué es importante tener cerca siempre un desfibrilador? Pues es importante porque nunca sabemos cuándo puede ocurrir eso, lo que es una parada cardíaca. No todos los infartos, no todas las anginas de pecho, no todas las embolias, no todos estos suelen dar una parada cardíaca, puede dar una parada cardíaca. Desfibrilador actúa realmente cuando hay una parada cardíaca o cuando hay una fibrilación ventricular. Es decir, cuando ese corazón no está en funcionamiento o se ha parado o trabaja de una manera que es tan rápida que no llega a bombear. Ahí es donde el desfibrilador es básico, por eso tenerlo cerca, tenerlo rápidamente es esencial porque cada minuto que pase desde el momento que tenemos esa parada cardíaca o esa fibrilación ventricular es un 10% menos de posibilidades de vivir. Y ya no te digo nada en el tema de qué secuelas puede quedar cuando un corazón se ha parado o cuando un corazón está fibrilando. Pero un desfibrilador es un aparato que encontramos en los hospitales, es material profesional o que últimamente vemos en los grandes espacios públicos, en centros comerciales, pero tener un desfibrilador en casa es posible. Es posible, de hecho lo que llamamos el DEA, que son los desfibriladores automáticos, están preparados para eso, para que se puedan utilizar por cualquier persona, sí que tiene que tener unas ciertas instrucciones, pero es que es muy sencillo, porque realmente de cada cinco paradas cardíacas que ocurren, cuatro nos ocurren en casa. Es decir, los aeropuestos están muy bien, lo tienen que tener, es obligatorio, los centros comerciales, los grandes superficies, evidentemente un hospital, hemos visto mucho en las películas cuando está fibrilando y colocan esas palas para dar esa corriente eléctrica, pero en casa es donde más ocurre. Donde más ocurre y donde estamos más desprotegidos, porque si es verdad que la emergencia funciona y funciona muy bien, pero lleva un tiempo, no tenemos una ambulancia abajo de casa, tiene que venir la ambulancia, tiene que recogernos, tiene que actuar un médico. Cuando ese médico llega, si esa persona ya lleva 10, 12, 15 minutos en una parada cardíaca, las posibilidades de que sobrevida son muy pequeñas. Entonces, el tenerlo en casa, no solamente para las personas que lo tienen, que realmente se sienten mucho más seguras y para la gente que está alrededor, sino también para el propio médico de urgencias que llega, que si se ha actuado ya con un desfibrilador, evidentemente las posibilidades son mucho mayores que si no tenemos nada y realmente no ha habido una acción eléctrica sobre ese corazón. Pero has mencionado las películas que vemos, desfibrilador, apártense, tal. Claro, uno ve eso y dice, uf, pero manejar esto debe ser complicado, ¿cómo sé yo si tengo que aplicar la corriente eléctrica, si es adecuada para la dolencia o no lo es? Alguien me tiene que ayudar, alguien me tiene que decir si lo debo utilizar. Pues mira, este desfibrilador que tenemos en Protege tu Vida, lo que ocurre es que va hablando. Es decir, es tan sencillo como le das a un botón cuando tienes esa emergencia, él ya enseguida te dice que quites la camisa y que coloques unos electrodos que lleva, que se le colocan uno en la zona arriba, en la zona derecha y otro debajo de la costilla. ¿Qué va a hacer en ese momento el desfibrilador? Lo que va a hacer es analizar ese corazón, porque puede ser que tengas una lipotimia, y la persona que está actuando no sabe si esa persona está comparada a cardíaca o no. Realmente si no hay respiración y la persona no la acepta, no lo podemos sospechar, pero puede ser que no. Con lo cual el desfibrilador lo que va a hacer es análisis de ese corazón y si solamente hace falta realmente esa corriente eléctrica la va a dar. En caso de que no haga falta, no va a actuar. Pero si hace falta, va a actuar. ¿Cuántas veces va a actuar? Las necesarias. Enseguida te va a decir que te apartes, porque al final no dejas en una corriente eléctrica, para que no pueda dar corriente a la persona que está al lado, y él va a estar actuando sobre tu corazón mientras que el médico de urgencias llega. Si la persona sabe hacer lo que es el masaje cardiorrespiratorio, pues mucho mejor. Viene también con un kit, si sabes hacer lo que es el soplar en la boca, para entrar, también mucho mejor. Pero si no sabes hacer eso, con esa intervención eléctrica en el corazón va a ser más que suficiente para que ya cuando llegue el médico pueda actuar. Lo importante es que ese corazón no se pare. Incluso, fíjate, las personas que tienen marcapasos, puede ocurrirles también, ¿no? Es preferible que ese marcapasos se estropee, por decirlo de alguna manera, pero que ese corazón no pare. O sea, ante un marcapasos también recomienda a los médicos que se ponga el desfibrilador. Sobre todo que ese corazón no pare, porque si para el corazón, pues ya automáticamente estamos pastillados. Entonces, la gente no debe tener miedo de que sea material para utilizar por personal cualificado. Cualquiera puede utilizarlo siguiendo las instrucciones que el propio aparato nos va facilitando. Eso es. No obstante, nosotros hacemos la formación suficiente para la persona, para el que lo pueda usar. Pero ya digo, yo sé que en esos momentos se está muy nervioso, porque en esos momentos los nervios... Por eso tiene que ser lo más sencillo posible, que te lo indique lo más sencillo posible. Es decir, que sea, saca los electrodos, colócalos en la posición que vienen, los electrodos vienen en la posición para que no tengas que recordar lo que yo he dicho, sino que en ese momento lo veas, y a partir de ahí que actúe. Una vez que hemos hecho eso, tenemos muchísimas posibilidades de que esa persona que tiene una parada cardíaca o tiene una fibrilación ventricular pueda salir adelante, que es lo que estamos buscando, que esa persona no muera. Y son muchísimas, Javier. Estamos hablando de 30.000, 30.000 muertes. Pero hay otras personas que no mueren, pero quedan con secuelas. Estamos hablando casi del doble de personas que tienen esas paradas cardíacas. Y a veces es verdad que si tienes cardiopatías o tienes algún factor que realmente es de riesgo para el corazón, pues bueno, estás de alguna manera susceptible ante ello. Pero hay veces que no. O sea, hay muertes súbitas. Todos hemos escuchado deportistas que están jugando al fútbol y de repente, fíjate qué preparación tiene y tiene una muerte súbita. Entonces, como en cualquier momento puede ocurrir, es bueno que lo tengamos siempre, que lo tengamos cualquiera, cualquiera en nuestra casa. Yo creo que al final, esto es como todo, era raro ver extintores en las casas, era raro ver alarmas, era raro... Bueno, ahora, por lo menos la comunidad de vecinos tiene un extintor, alarmas muchísima gente, porque puede ocurrir. Nadie quiere que ocurra, nadie quiere que ocurra un incendio, nadie quiere que te roben, nadie quiere... pero, y nadie quiere evidentemente que tengas una parada cardíaca, ni tú, ni a un miembro de tu familia. Pero, ¿y si ocurre? Pues ahí estamos, tenemos que estar protegidos. Pero además, es menos aparatoso que un extintor. Estamos hablando de una maquinita que tiene el tamaño de un neceser. Sí. Podemos tenerlo en casa, guardado en un cajón, en un armario, pero es que además nos lo podemos llevar en el coche si nos vamos de fin de semana y poderlo tener a mano en la residencia de fin de semana si viajamos de vacaciones o en cualquier circunstancia, ¿no? Eso es, es menos de un kil, es decir, se lleva muy cómodamente, se puede utilizar en cualquier sitio porque no hay que enchufarlo en ningún sitio, es decir, la pila lleva una batería interna que dura cuatro años, allí a los cuatro años hay que revisarla, pero durante los primeros cuatro años no hay que revisar nada, es decir, ahí está funcionando. Entonces, hay gente para sus segundas residencias, hay gente que dice, bueno, pues yo me voy al campo, voy a hacer, el otro día estábamos hablando de una persona que hacía mucho el camino de Santiago y tenía toda su familia cardiopatía, era una enfermedad congénita cardiopatía, bueno, pues me lo llevo al camino de Santiago porque no sé cuándo me puede ocurrir y me cogen un camino por ahí que encima no hay ni hospitales cerca y sí, a lo mejor llega un helicóptero, pero hasta que llega, etc. Entonces, yo creo que es algo que si nos mentalizamos realmente de que nos puede ocurrir y que de hecho ocurre, pasa que siempre parece que todo le ocurra al vecino, nosotros ya llevaremos pues unos casi mil o mil y pico desfibriladores desde que llevamos el proyecto que no lleva mucho tiempo, muchísima gente, en la mayoría, es porque a su padre, si esto lo hubiera tenido mi padre cuando le ocurrió, es decir, que de alguna manera se han concienciado, pero es que podemos ser nosotros, ya no hace falta que pensemos en que ha sido un familiar y todos sabemos de algún amigo, con lo cual, tener un desfibrilador es un seguro, una garantía de que ese corazón, en el caso de que falle, y cada vez, por desgracia, falla más, porque también afecta el estrés, esta vida que llevamos, estas enfermedades que llegan raras, que al final dejan secuelas en muchas partes de nuestros órganos, bueno, pues tengamos el desfibrilador y por lo menos esa parte la tenemos cubierta, que es nuestro corazón, que es el motor de nuestro cuerpo, además nos has dicho que lleva una batería que dura cuatro años, es decir, que ni siquiera hace falta enchufarlo a la corriente, con lo cual podemos llevarlo en el coche y utilizarlo, si estamos en el campo, en la playa, en un chiringuito playero, en un restaurante, sin necesidad de enchufarlo, podemos utilizarlo en cualquier sitio. Sí, sí, no lleva ningún tipo de enchufe ni nada, cuatro años que la batería va a estar, si se usara en algún momento, lo revisaríamos después, si se revisa, se cambia por otro, para que no estés nunca sin el desfibrilador y bueno, y se revise y ya está, pero es que no tiene, a ver, tú lo llevas y si lo tienes que usar, lo vas a usar y muchas veces, fíjate también, otro sector que está comprando estos desfibriladores es el sector sanitario, todos sí sabemos que tenemos un médico cerca o tenemos un enfermero cerca de casa, todos en un momento determinado tendemos a ir a él, si yo sé que mi vecino es médico, pasa algo y enseguida viene al vecino, pero claro, el médico, ante esto, sí puede hacer un masaje de los carrerespiratorios, pero no es como un desfibrilador, él si tiene un desfibrilador evidentemente puede ayudar mucho más, de hecho, repito, hay muchos sanitarios que están adquiriendo el desfibrilador porque sabe que la gente les pide o hay un médico aquí, imagínate que estás, te lo has llevado, pues no, si tú tienes tu desfibrilador te lo has llevado en tu coche y lo tienes ahí médicos que lo llevan en el coche porque dicen, mira, yo llevo de todo, llevo mi fonendo, llevo no sé qué, no sé cuánto, pero no llevo un desfibrilador, pues quiero llevar un desfibrilador porque al final soy médico las 24 horas, entonces también es un sector donde se está concienciando mucho porque sabe que la sociedad no está concienciada pero si todos tuviéramos nuestro desfibrilador en casa no habría esas 30.000 muestras, claro, dices, tener todos, pues cuesta, pero si lo tuviéramos todos no habría esas 30.000 muestras. lo uso, lo uso, a diferencia del resto del aparato que no, que vale para muchas veces, pero asegurándose la carga, es decir, que hacéis un acompañamiento, no dejáis solamente el desfibrilador y que ya se apañara la gente. No, claro, efectivamente, hay personas que lo captan rápidamente, personas que necesitan un poquito más de tiempo, toda persona necesita decir, oye, mira, ¿cómo sé yo que está funcionando? Si es verdad que hay una lucecita que enciende y apaga continuamente, o sea, realmente es muy sencillo, pero yo sé que cuando tú tienes esto hay personas que necesitan como estar protegidas, oye, y dónde, pues bueno, estamos nosotros, Avisamos a los cuatro años cuando hay que cambiarlos, si necesita cambiar uno por otro, le dejamos otro, es decir, estamos pendientes porque evidentemente esto no es, no sé, no es un electrodoméstico cualquiera, sino estamos hablando de algo que es muy serio porque realmente lo que está haciendo es proteger nuestro corazón, proteger nuestra vida en el caso de que tengamos la desgracia de tener una parada cardíaca o una fibrilación. Cuando estamos hablando de tecnología sanitaria tan avanzada, la gente puede tener miedo, esto debe ser carísimo, o algo por el estilo. Yo te querría pedir que tuvieses un gesto hacia los amigos de los intocables que se muestren interesados por el desfibrilador, qué facilidades les podéis ofrecer. Bien, nosotros hemos conseguido a través de una compra masiva tener un precio muy, 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 muy competitivo, porque si es verdad que los desfriadores, si tú los ves, o sea, al no haber mucha producción, pues son caros. Nosotros estamos trabajando con la primera marca mundial, es una marca americana que de cada tres desfriadores que se venden en el mundo, uno es de esta marca y es el que es pionero en lo que es desfriador automático, es decir, que él mismo trabaje y actúe. Y bueno, aparte de este gran precio que hemos podido tener, nosotros a las personas que nos estáis viendo, que habéis visto ahí el número de teléfono para informarse y que sois asidos de Intocable y de Javier Algarra, vamos a tener una consideración y os vamos a hacer un 30% de descuento. Llamadnos y vais a tener, decir que nos habéis visto en el programa de los Intocables con Javier y vais a tener un 30% de descuento. Solamente han de llamar al 90730061 y preguntar cualquier duda que tengan, que se la contáis, se la explicáis y será bastante fácil, ¿no? Efectivamente. Pues Adolfo Alvistur, promotor de Protege tu vida, muchas gracias por habernoslo contado. Gracias Javier, muchas gracias. En fin, con esto terminamos, ya saben, tener cerca un desfibrilador puede ser una garantía para seguir viviendo en un momento muy delicado y si no hay que utilizarlo, mejor, como un extintor, mejor tenerlo y no tenerlo que usar nunca. Nos despedimos, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película esta noche, El Derecho a Matar, una película protagonizada por Alain Delon que nos narra las peripecias de Michel que de repente un día se encuentra un hombre seriamente herido en un coche, decide ayudarle, llevarle a un hospital y dejarle ahí, eso sí, sin hacer ningún tipo de declaraciones. Pronto se dará cuenta de que se ha metido en un lío en el que anda metida una banda mafiosa que está tratando de eliminar uno por uno a todos y cada uno de los dirigentes de una importante empresa de armamento. Se dará cuenta de que se ha convertido en un testigo incómodo para muchos. ¿Qué disfruten ustedes de la película? Nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!